Les cuento que en este tipo de llamadas lo más importante es la eficiencia y rapidez con que podamos diagnosticar el problema que está presentando nuestro cliente con su unidad de aire acondicionado Llamamos al cliente para dejarle saber que íbamos rumbo a su casa a resolverle el problema que tiene en su unidad Una vez en casa del cliente introducimos una cámara en el retorno y vimos que el problema era el COI extremadamente sucio Procedimos a desconectar el Packet Unit ya que es una unidad paquete desde la base zafando los tornillos para proceder a limpiar el COI Una vez desconectada la echamos hacia atrás y podremos tener acceso al COI Ya estamos en la fase final para poder echar para atrás la unidad Una vez echada para atrás comprobamos que el COI está extremadamente sucio Y vamos a proceder a hacer un COI clean o una limpieza de este evaporador de aire acondicionado Lo primero que vamos a hacer es echarle agua para ir limpiando la suciedad que el mismo presenta Por lo que buscaremos una manguera para ir quitándole lo más que se pueda la suciedad que el presenta Una vez hayamos terminado con este proceso le empezaremos a echar el COI clean Para sacarle de adentro la suciedad que le vaya quedando Y de esta forma podamos tenerla en óptimas condiciones para poder trabajar con ella Como les iba diciendo les estamos aplicando el COI clean Después vamos a tener que esperar unos 6 minutos a que el trabaje y saque de adentro toda esa sociedad Así estamos esperando para proceder a volver a enjuagar nuestra unidad La enjuagamos bien Vemos la cantidad de churre que sale de este COI La vamos enjuagando Tratando de no dañar la forma del evaporador Hasta que quede totalmente limpia Vamos a apreciar Está quedando bastante limpia Y le hemos quitado toda la suciedad que tenía Esta es una sustancia que saca desde adentro hacia afuera Toda la suciedad que presenta el COI Estamos terminando de quitarle la suciedad al COI Para poder volver a poner para atrás en la misma posición que se encontraba Una vez terminado con el agua Ponemos hacia atrás Volvemos a poner los tornillos en su lugar Y dado por terminada esta llamada Mis amigos hasta aquí este video Espero les haya sido de utilidad Cualquier pregunta Dejen en los comentarios Y les traeremos la respuesta Si nos es posible Si les gustó Por favor ayúdenos Suscribiéndose al canal Dándole un clic debajo de mi imagen Les agradezco haber llegado hasta el final del video Mis gracias Y los espero en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!